Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra nueva edición de los webinars del proyecto Observa Comdit y junto con MindGap. Esta es una serie de webinars que estamos organizando un poco con la finalidad de discutir, de proponer conversaciones fluidas alrededor de la competencia digital de los docentes y de los estudiantes y nos van acompañando personas que realmente han ido trabajando desde diversos aspectos en torno a estas competencias y que creo que nos aportan visiones complementarias que realmente nos dan mucho que pensar y dar vueltas y evolucionar en el tema. Hoy, el webinar de hoy pretende plantear una conversación en torno a la competencia digital docente y la enseñanza de las áreas específicas intentando proponer puentes a ver cómo se pueden encabalcar las dos cosas, cómo se pueden, si es que hay algún posible encaje o no y en esta conversación de hoy nos acompañan dos personas, pues yo creo que son referentes que me gustaría presentar y enseguida yo me callo y les doy paso. Bueno, hemos estructurado un poco este webinar en formato de conversación, yo iré lanzando algunas preguntas y bueno, iremos ahí generando un poco de conversación. Mientras tanto, os invito y os invitamos mucho muchísimo a que dejéis vuestras aportaciones en el chat, como decía Vane, en forma de preguntas, comentarios, como queráis y les las iremos devolviendo a María Jesús y Víctor. Sin más, me gustaría presentar a María Jesús García San Martín, ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo y ha trabajado como profesora de inglés en escuelas oficiales desde el 91 y hace una gran experiencia. Ha formado parte de diversos puestos directivos en estas escuelas oficiales y en 2013 empieza a trabajar como asesora técnico docente en el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado de España. En octubre de 2015, María Jesús está al frente del área de formación en línea de redes sociales y competencia digital educativa, que dirige hasta finales de 2018 y actualmente ella es consejera técnica en la Subdirección de Aprendizaje del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid y ejerce también funciones en la unidad TIC. Así como vemos que María Jesús realmente es una persona con muchísima experiencia en el área de la competencia digital. Además, María Jesús también ha impartido clases en diversas universidades, como la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la UNIR, y forma parte de numerosos proyectos educativos digitales y comunidades profesionales. Realmente solo hay que entrar en su web para poder darse cuenta, pues bueno, de una diversidad de universos que confluyen un poco en ella. Para nosotros es un privilegio poder contar con ella y sus reflexiones. Y además también nos acompañará Víctor López Simó, que es licenciado en física y doctor en didáctica de la matemática y las ciencias experimentales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Víctor se ha centrado más en la investigación sobre el aprendizaje de la física a través del uso de simulaciones virtuales. Ese fue el tema de su tesis y a partir de aquí ha ido incorporando otros ámbitos de investigación. Durante el 2015 y el 2018 realizó un postdoc en el CRECIMA, el Centro de Investigación para la Educación Científica y Matemática, en el que coordinó diversos proyectos nacionales e internacionales, siempre desde el área de la enseñanza de las ciencias, con un énfasis especial en el uso de las herramientas digitales. Además, en el periodo 2018-2020 Víctor se desvinculó de la universidad para trabajar como profesor de física y química en un instituto de secundaria y desde su posición como profesor de secundaria estuvo liderando también y colaborando con diversos grupos de innovación docente, por ejemplo en el grupo DIATIC y también como docente en diversas universidades. Actualmente Víctor ocupa una plaza de profesor lector y de ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Barcelona, continuando su labor de investigador acerca del aprendizaje de las ciencias con herramientas digitales. Con Víctor hemos compartido, bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos, hemos compartido también penas y glorias en nuestra formación como investigadores y realmente pues puedo asegurar que es una gran oportunidad también para nosotros poder contar con sus reflexiones, escuchar sus reflexiones de primera mano y de su experiencia también de primera mano en el aula. Y pues después de esta bienvenida me gustaría un poco pues daros, bueno, un poco desde vuestra experiencia, así que primeras impresiones, cómo entendéis vosotros qué es esto de la competencia digital, competencia digital docente del profesorado y bueno, que nos podéis compartir así como primeros pensamientos. Si quieres, María Jesús, puedes empezar tú. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación, por la invitación también. Os agradezco mucho la oportunidad de venir a compartir un poco con vosotros opiniones personales, sin realmente más intención. Seguramente que Víctor con ese currículum tiene muchísima más experiencia y casi tanta trayectoria, porque yo lo gano en edad, me parece. Debe de ser en lo único. Pero bueno, por empezar un poco con el tema que nos planteas, yo tengo la impresión de que lo que es la definición de la competencia digital docente está bastante bien aterrizada ya por parte de la Comisión Europea. La propia Comisión Europea dice que la competencia digital docente es ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de capacidades y de destrezas que están relacionadas con el uso de la tecnología, siempre aplicada a contextos y procesos educativos. Entonces, yo pienso que ya con esa definición creo que queda bastante claro lo que es el concepto. Yo entiendo, alineándonos un poco con el título del encuentro de la tarde, entiendo la competencia digital como una competencia transversal. Y pienso, después podemos debatir más ampliamente, si queréis, dialogar más ampliamente, no le quiero tampoco quitar a Víctor su tiempo, pero pienso que más que hablar ya hoy en día de competencia digital docente, debemos hablar de competencia digital en educación. Porque tengo la sensación y sobre todo después de esta situación sanitaria o durante esta situación sanitaria que vivimos, porque no ha acabado todavía, tengo la sensación de que ha recaído todo el peso, tanto las desdichas como los triunfos, sobre los hombros de los profes, de los docentes. Seamos el nivel que seamos, y digo seamos porque yo todavía soy docente, aunque ahora esté ejerciendo otras labores, pero esa es mi profesión de origen. Y creo que la comunidad educativa no solo la formamos los docentes, están los centros educativos, los equipos directivos, los alumnos, las familias. Por eso a mí me gusta hablar de competencia digital en educación. Y creo que esa es un poco la evolución hacia la que deberíamos ir. Y bueno, le pido la palabra a Víctor. Y luego podemos ampliar o aterrizar esto, según lo que digáis. Bueno, gracias María Jesús. Muchas gracias Carme por la invitación y muchas gracias por esta presentación tan fantástica. No me la esperaba y me he sonrojado y todo. Gracias por estas palabras. Yo creo que, yo reconozco que sí que es verdad que tengo una trayectoria académica, pero no es tanto en competencia digital docente, sino digamos en enseñanza. Y entonces quizá alguna de las cosas que digo sí que resuenan con el marco de la competencia digital docente, pero sí que intentaré aterrizar mucho a cómo lo he vivido yo, lo he experimentado. Yo creo que sí que hay un consenso muy grande en torno a un conjunto de áreas que están definidas. De memoria, diría, seguridad, de creación de contenidos, comunicación, pero esto no es de la docente, esto es de la digital. O sea, un ciudadano, una persona que tiene que vivir en un mundo digital, comunicarse, participar de las redes sociales, de debates públicos, o sea, yo qué sé, de interacción, de finanzas online, de cualquier gestión online que tú hagas, ¿no? Hay como unos cinco grandes ámbitos, áreas, bueno, áreas, ámbitos, en el que tú tienes que ser una persona capaz, como decía María Jesús, de desarrollarte en este mundo digital. Entonces, esto aplicado a lo docente, si esto sería competencia digital, si añadimos docente, una cosa que a mí creo que serviría para cualquier competencia, aunque no sea digital, competencia musical docente, competencia científica docente, yo creo que está bien plantear como tres niveles, tres niveles de esto como se concreta, ¿no? En primer lugar, hay una competencia digital docente estrictamente, si quieres, a nivel de usuario, ¿no? Pues una persona que se dedica a la docencia, un maestro, maestra, profesor, profesora, pues estas cinco áreas tiene que poderla cubrir a nivel de usuario, ¿no? Tiene que saber utilizar todo tipo de programas, desenvolverse en entornos virtuales, hacer gestiones, lo que haga falta, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el nivel uno estaría, pues oye, dominar mínimamente pues tu entorno virtual para gestionar las notas o para gestionar lo que sea, la comunicación con las familias. Entonces, aquí el docente está ejerciendo de usuario, está haciendo un ciudadano o ciudadana que tiene una capacidad de desarrollarse. Yo creo que existe un segundo nivel que sería saber enseñar a usarlo. Como aquí alguien dice técnicamente. O sea, si yo soy un docente, además yo puedo saber desarrollarme correctamente en un entorno virtual, pero también tengo que saber enseñarlo, tengo que saber explicarlo, tengo que identificar situaciones donde mis alumnos puedan aprenderlo, tengo que saber cuál es la mejor ejemplo, yo qué sé, ¿no? Cuál es la mejor actividad, qué discusión, qué feedback le doy para que los alumnos que nos están fallando en algo yo les pueda ayudar, ¿no? Entonces yo primero tengo que saber hacerlo, tengo que saber enseñarlo y lo ideal es que haya como un tercer nivel que sería no solo docente, sino reflexivo. O sea, no solo tengo que saber hacerlo ni enseñarlo, sino tengo que saber por qué lo hago y por qué lo enseño, ¿no? Es decir, por ejemplo, no puedo focalizarme, por ejemplo, en los 90, que había el típico aula informática con el profesor de informática que te enseñaba un programa. Claro, ahora no tiene sentido plantearlo así. Yo no puedo hacer clases de Word como se hacía a finales de los 90, ¿no? Pues se hacía, yo recibí, cuando iba a los últimos cursos de primaria y la ESO, pues hacía una clase y me enseñaban a utilizar un programario concreto. Esto no tiene mucho sentido ahora, porque para empezar el ritmo en que cambian los programas es brutal. En segundo lugar, porque la cantidad de tutoriales, de vídeos de YouTube, de sitios donde puedes encontrar esa información, no puedes enseñar un programa concreto, sino tienes que enseñar qué papel juega este programa o esta herramienta, esta aplicación, este dispositivo, qué papel juega en mi vida y en torno a los objetivos que yo tengo, ¿no? Entonces, este tercer nivel sería no solo sé enseñarlo, sino sé por qué esta herramienta debe ser usada, sé cómo esta herramienta debe ser usada. Y entonces, como docentes, yo creo que nos movemos en los tres niveles. En un momento saltamos, ya tengo que... Y no es ni mejor ni peor, ¿eh? Porque, claro, sí has reflexionado mucho, pero en lo concreto, ¿no? El típico profesor que viene a enseñarte no sé qué y luego no sabe, tipo ejemplo, ¿no? Conectar el proyector o la pizarra o no sé qué. Entonces, tú tienes que... Yo creo que la competencia digital docente recoge los diferentes ámbitos de la competencia digital y los escala, a mi entender, a tres niveles, que es un poco lo que pasa con el Pedagogical Content Knowledge, ¿no? Los tres niveles de primero como usuario, segundo como docente y tercero como reflectivo, ¿no? El nivel reflectivo. Sí, si me permitís un momento, no puedo estar más de acuerdo con Víctor, pero sí que me ha sorprendido que al comienzo de tu intervención nos decías que había habido un consenso, ¿no? O un marco, diríamos, global y yo ahí tengo que discrepar. Y tengo que discrepar desde mi propia experiencia. Yo creo que precisamente, porque hay muchos marcos, si lo fijáis y revisáis un poco la literatura, hubo un primer marco de competencia digital para la ciudadanía, que aún existe y, de hecho, se está evolucionando ahora mismo en el JRC de Sevilla a la versión 2.2. Y ese fue, diríamos, el primero en el que casi nos basamos todos, ¿no? E intentamos aterrizarlo al mundo docente, porque efectivamente era ese nivel de docente como usuario. Era un marco genérico con las competencias, las cinco áreas competenciales de la colaboración, la seguridad, la creación de contenidos, la información, alfabetización, resolución de problemas. Esas son las cinco áreas. Pero estaba enfocado a la ciudadanía general. Entonces, lo sé porque es que me encargué de aterrizarlo al mundo docente. En mi época, yo soy la culpable de ese marco común, que no es común, de referencia de la competencia digital docente, que finalmente se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pues, hace el verano pasado, si no me equivoco, ¿no? Pero empezamos a trabajar en él en 2013. Y tengo la sensación de que ha habido... Bueno, tengo la sensación, no, sé que ha habido muchos más marcos. Después Europa vino y sacó un marco de la competencia digital educadora y muchos otros hemos seguido publicando, reflexionando, evolucionando. Hemos visto muchas iniciativas, ya sea en materia privada, de carácter público, pero tengo la sensación de que tantas iniciativas quizá han diluido un poco la verdadera importancia de la competencia digital y esos roles, más que niveles quizá, de los que tú hablabas, con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Pero tengo la impresión de que no hemos sabido alcanzar un consenso ni en materia de redacción de marco, ni tampoco en la manera de aplicarlos, ¿no? Quizá porque al principio nos parecía que todo lo que venía de Europa estaba muy bien, no lo sé, pero luego no desde el Ministerio, y yo me culpo a mí misma también en ese sentido, quizá no supimos, aunque tuvimos una ponencia de competencia digital docente en la que había 17 comunidades autónomas, pero quizá no supimos ver la manera de contextualizar, ¿no? Todo lo que había que contextualizar para que un marco común sirviera, pero creo que tuvimos un momento de oro porque había 15 comunidades autónomas dispuestas a abrazar ese marco, si además hubiese tenido un sistema de certificación y un sistema de reconocimiento de competencias que también existía, pero que luego se abandonó el proyecto. Y por eso yo hoy en día tendería una visión un poco más holística, ¿no?, de lo que es la competencia digital docente, viendo esos roles, que estoy de acuerdo contigo, como los estabas nombrando, pero creo que habría que orientar esa competencia digital ya en educación para que quedara plasmada en un impacto en el centro y que no solamente hubiera un docente muy digitalmente competente en unas aulas, otro que no le interesa nada en otras aulas, sino aunar para poder hablar de competencia digital en educación y lo orientaría más a prácticas educativas, quizá no tanto a las cinco áreas de la competencia digital de la ciudadanía, que está muy bien, pero las aterrizaría mucho más a prácticas educativas, como tú bien decías, a desarrollo profesional, porque uno tiene que seguir evolucionando, ¿no?, a la evaluación, que parece que nos olvidamos de ella, pero que es esencial, al contenido y al currículo, que hay que cumplirlo, no os guste más, os guste menos, pero está ahí, colaboración, por supuesto, y luego esa facilitación del aprendizaje, ¿no?, es enseñarla, hay que enseñarla. Alguien me decía una vez en esa ponencia que la competencia digital no se transmitía a los alumnos, ¿no?, y yo peleaba mucho por esa frase y decía que disculpaba completamente. Uno tiene que transmitir esa competencia digital que uno tiene al alumnado, del nivel que sea, en el ámbito educativo que sea, pero para ello uno tiene que ser digitalmente competente en el rol que ejerza, pero para poder trabajarla en clase y al final la tienes que transmitir, porque al final los alumnos también tienen que ser digitalmente competentes. Y creo que el enfoque holístico igual, en aquel momento no estábamos tan preparados, pero ahora, con la evolución del tiempo, creo que quizá pudiera encajar más con todos los ámbitos, ¿no?, de lo que es la educación. Sí, déjame hacer un pequeño matiz, Carmen, antes de seguir, que quizá lo de consenso, no conozco los entríngulis, bueno, me los puedo imaginar porque son los típicos de cualquier orientación curricular o normativa, implica un... De hecho, consenso me refería como que no me planteaba, porque no tengo ni el bagaje ni el conocimiento para entrar y decir, no, no son cinco, son seis, o la de seguridad a la junta con la de comunicación. Me refería de consenso de que no voy a entrar justamente a mover las piezas, porque además, es una cosa que yo siempre pienso, es que yo cuando hago un documento de estos, que intenta sintetizar ideas súper complejas, con un montón de matices, con una casuística súper variado, y tienes que hacer un redactado que te sirva para todo, yo cuando leo eso muchas veces digo, pobre el que le ha tenido que tocar que redactar esto, ¿por qué? Porque es muy difícil, pero si me pasa a mí con conceptos físicos que teóricamente hay consenso, digo, claro, ¿cómo explico en una frase qué es la energía? No, yo qué sé, o imagínate que tuvieras que definir con cinco áreas de la competencia democrática, ¿no? O sea, pero es que, entonces, como lo digital nos inunda porque apela a un montón de facetas de nuestra vida, intentar resumirlo con unas áreas, ¿no? Con unos redactados, o sea, que no, el consenso me refería que no voy a entrar, que asumo, por ejemplo, que hace poco escribíamos un artículo con dos compañeras, ¿no? Sobre la enseñanza STEM y qué vínculos tiene con la competencia digital, no entra, vamos a discutir, que bueno, hay esta propuesta, es lo mejorcito que hay. Y además, con otra dificultad, porque no solo es un concepto abstracto y muy, que apela a muchas facetas, ¿no? Porque claro, digital, que es digital, ¿no? Digital es desde hacer lo que decía, ¿no? La transferencia bancaria, yo qué sé, una app que tú tienes, claro, si es que todo es ligar, escuchar música. Pero no solo es muy transversal en nuestra vida, sino que es muy cambiante. Que es muy cambiante. Entonces, quizá en la esencia, quizá las cosas se mantienen, ¿no? Al final las personas siempre buscamos lo mismo, ya, pero la forma como lo hacemos con los últimos años es muy difícil. Entonces, claro, lo que sé, aplicado a mi área, ¿no? Por ejemplo, a la enseñanza de las ciencias. Claro, el cambio que ha supuesto, por ejemplo, las simulaciones para representar fenómenos científicos es que cambia la naturaleza de qué es lo que haces en clase, ¿no? Tú puedes hacer un experimento y ahora resulta que puedes hacer el experimento, pero es que hay un experimento muy parecido que puedes hacerlo con una simulación, con un pequeño videojuego, ¿no? Y en ese videojuego tienes, pues, tu termómetro, tu medidor de no sé qué sustancia. Es que te cambia. Pero, por ejemplo, en los últimos años, el sensor del móvil. O sea, yo recuerdo, yo cuando me empecé al mundillo educativo, que era 2009-2010, pues lo que estaba súper, era la más novedad, era los sensores periféricos que conectábamos al ordenador. Entonces, el ordenador a tiempo real te representaba un gráfico. Y esto era la bomba, porque podías hacer experimentos súper chulos de física, ¿no? Pues estudiar el movimiento de un carrito, de ver qué sonido se atenuaba más. Bueno, da igual, experimentos, ¿no? Con sensores. Entonces, claro, resulta que ahora la mayoría de esos sensores están en el móvil. Y el microscopio, que quizá era una cosa súper inaccesible, conectando una lupa de cinco euros, lo conectas a tu móvil y tienes tu microscopio en el propio móvil. Y los chicos y chicas, pues, hacen sus experimentos. O sea, que no solo apela a muchas cosas, sino que además es muy cambiante. Y entonces, esta dificultad para identificar qué es lo que, qué es lo relevante, ¿no? Es decir, pero vale, ahora yo tengo esto, pero no me puedo quedar en la última tendencia, porque también pierdo un poco la, me desoriento de dónde voy. O sea, ¿qué es lo que quiero? Entonces, este tercer nivel que decía antes, o rol que decías tú, que me parece bien, tiene que ver también con esto, con plantearme qué es lo que quiero, qué tipo de situaciones quiero conseguir reproducir en mi aula, ¿no? Y aquí enlazo, no sé si que lo que, como tú ponías el título de lo de las áreas específicas, un poco claro, yo tengo una visión muy de ciencia, lo reconozco, ¿eh? Me cuesta mucho imaginarme, pues, el papel de la enseñanza de la música con herramientas digitales o el deporte o las lenguas, a pesar de que puedo, no tengo gente que conozco y los institutos en que he estado. Pero en el caso de las ciencias, yo creo que el máximo logro de la competencia digital docente, digamos, si yo tuviera que decir para ti qué es un buen docente competente digitalmente, esa que, digamos, a la hora de enseñar ciencias, a nivel de usuario, todo lo que hemos comentado, pero sería esta idea, sería cómo involucro con las herramientas de las que dispongo que cada vez, digamos, tienen que ser menos raras, o sea, no podemos estar dependientes de dispositivos raros que nos fallan o que nos llegan al instituto o que solo tienes uno para el instituto y hay que repartirlo. O sea, todo lo que tú, entre comillas, puedas hacer con lo que los chicos y chicas, con un ordenador y un móvil, pues, ¿no? Entonces, plantear cuestiones como, ¿cómo les ayudo a que recojan datos? Porque en ciencia es un primordial, ¿no? Tomar datos, analizarlos, interpretarlos, comunicarlos, representarlos, todas estas, lo que llamamos las prácticas científicas, ¿no? Pues, el docente o la docente que es capaz de identificar para qué lo utilizo, pues, yo creo que es ahí donde está el valor añadido. Porque, claro, es decir, es que voy a utilizar el móvil, ya, pero es que el móvil, o sea, claro que puedes utilizar el móvil, pero puedes utilizarlo para mil cosas, puedes utilizarlo para buscar información, puedes utilizarlo para intentar, cambiar información entre los miembros del grupo, puedo utilizarlo para capturar, para recoger las fotos del momento en que estaba pasando no sé qué, puedo utilizarlo para medir no sé cuánto, o sea, plantear, no si utilizo el móvil, sino para qué lo utilizo también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones para mí serían, pues, este reto que tenemos, ¿no? De la competencia digital docente. Totalmente. ¿Para qué vas a hacer con ello, no? Esa es la cuestión. El otro súper, exacto. ¿Qué vas a hacer con ello? Eso es algo que nos hemos planteado mucho durante este tiempo, ¿no? Móvil sí, móvil no, bueno, depende, ¿no? ¿Para qué? Y porque la herramienta es útil y le voy a sacar partido. Desde luego, lo que está claro es que sin metodología, da igual la tecnología que utilices, ¿no? Tienes que tener esa metodología, tienes que ser capaz de aplicarlo en el aula y que tenga algún sentido, ¿no? Y ahí está el valor añadido, no puedo estar, estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Claramente. Sí, sí. Pues, la verdad es que, bueno, yo he ido tomando notas de lo que habéis comentado, he señalado, pues, esos tres niveles que decía Víctor y esos elementos también que María Jesús comentaba, las prácticas educativas, el desarrollo profesional, el vínculo con los contenidos curriculares. Entonces, a mí me, bueno, tenía mucha curiosidad de saber cómo creéis vosotros que se puede promover una buena competencia digital en el profesorado desde el desarrollo profesional y si este encaje con las áreas específicas, un poco, digamos, dónde se tiene que realizar si es desde esta competencia digital docente, si, bueno, cuáles son los elementos que influyen aquí. Y eso yo ahora, si quieres, vamos, o quieres empezar, lo digo para no ser, para que... Sí, 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 adelante, adelante, adelante. No, porque si uno siempre agarra el rol de empezar, por simple, te bata, digo, no, 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 si es que no. Adelante, adelante, Víctor. No, creo que, a mí, cuando me lo comentabas esta hora acá, me venía una idea que un poco lo ha dicho María Jesús antes. Yo creo que hay dos cosas que creo que es muy importante en la formación docente, bueno, el desarrollo profesional de los docentes, que son, Bueno, lo primero, no podemos, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, no podemos pensar en profesores como superhéroes. O sea, yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa, y me pongo en primera persona, que somos las redes sociales, por ejemplo, para discutir, para explicar cosas que hacemos en clase y todo esto, y quieres que no siempre tiendes como a explicarlo mejor de lo que te pasa. Pero eso puede generar el efecto de, uff, es que como hay unos profesores top, top, que lo hacen súper bien y que dominan un montón, que además ganan no sé qué premio y que, ¿no? O sea, que nos puede parecer como que hay una élite de profesores, profesorado, que son top, y eso no es bien bien así. O sea, yo creo que los objetivos que podemos plantear son objetivos que sean racionales. No podemos plantear que los profesores sean superhéroes, que estén a la última de todo, que estén a la última de todo, que vayan a 2.000 millones de formaciones. Entonces, tienen que ser autoexigentes, críticos, reflexivos, lo que decíamos antes, plantear por qué hago las cosas, y tampoco pueden ser llaneros solitarios. Porque eso tiene un recorrido muy corto. O sea, si tú eres en tu instituto el que vas a la última y no, pues a utilizar, al final de acá no puedes. O sea, yo creo que sí que es importante, pues que en un centro se compartan las prácticas educativas, pues yo qué sé, el uso del programa en el que se utiliza, no que sea coherente, que entre todos y todas los docentes compartamos cómo se veló la competencia digital docente con los chicos y chicas. Pues claro, esto es otra. O sea, yo lo acuerdo el año pasado, pues claro, es que a veces acabas, si no te lo planteas muy bien, acabas haciendo fórmulas que son un poco, con cariño, ortopédicas, ¿no? Porque claro, o sea, pues mira, para la competencia, este chico, pues cada, tiene 10 profes, ¿no? Segundo de eso, cada uno tiene 10 profes, de catalán, castellano, inglés, francés, matemáticas. Entonces, para definir si este chico o chica tiene un logro, satisfactorio, notable, excelente, la sulimen, que decimos en catalano, que sería como el nivel de logro de la competencia, que haces una media de 10 notas, porque cada profe ha evaluado algo. Entonces, bueno, si tenemos que hacerlo así, porque no existe una asignatura, oye, reunámonos y decimos, vale, ¿qué vamos a evaluar cada uno? Vamos a evaluar lo mismo, cada uno una cosa. Entonces, esto también es desarrollar la competencia digital docente. Es, pues eso, en comunidad, ¿no? Pues el conjunto, entonces, como ya nos pasa a menudo que nos faltan tiempo y espacio para hacer este tipo de discusiones pedagógicas, ¿qué evalúo, cómo evalúo, qué enseño, en qué momento, cómo me coordino entre cursos, cómo me coordino entre asignaturas, ¿no? Del mismo nivel, del mismo grupo clase. Entonces, aquí también está el reto, ¿no? Porque no se trata solo de tú como profesor individualmente, porque puede pasar que haya un profesor que es súper competente digitalmente, o sea, que tiene una competencia digital docente muy alta, porque, vamos, hace lo posible para que los chicos y chicas entiendan el uso de herramientas digitales, ¿no? Hagan un buen uso. Pero, claro, si luego esto no se comparte con el conjunto de docentes, pues yo creo que es claro. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo, pero para mí dos claves, no digo que sean ni las dos únicas ni las dos mejores, pero dos claves para mí serían, uno, la racionalidad en los objetivos, o sea, ni superhéroes ni gente rezagada, vamos a intentar, pues, hacer cosas que sean con sentido coherentes, y en segundo lugar, ir un poco a una, en un centro educativo, o en un espacio, ¿no? Entonces, este año, supongo que luego hablaremos, ¿no? Lo ha puesto en relieve, porque nos ha obligado, pues, a replantear, pues, cómo hacemos las clases. Y es un poco, también, me autocrítica, ¿eh? O sea, nos lanzamos a la disciplina al marzo a la teledocencia, y había escuelas que iban a la una, y había otras que eso era el ejército de Pancho Villa, o sea, cada uno una cosa diferente, y entonces, pues, nos demostraba, pues, que, entonces, no me va a decir, oh, es que iba algo muy bien, ya, ya, pero, a ver, tú has hablado con tus compañeros y compañeras de seminario o de escuela, cómo lo hacemos para que estemos haciendo un poco todos lo mismo, que viemos un mensaje, claro, a los chicos y chicas, nítido, etcétera, etcétera. Yo apunto estas dos claves. Está claro, sí. Tú les llamas llaneros solitarios, yo les llamo francotiradores, ¿no? Por favor, francotiradores educativos, ¿no? Como dice mi amigo Fernando Trujillo, no, gracias. Porque, efectivamente, esa es otra razón más para dejar de hablar de competencia digital docente y empezar a hablar de competencia digital en educación y empezar a entender que los centros son organizaciones educativas de personas, y las personas tenemos que colaborar, tenemos que coordinarnos, tenemos que aprender juntas, en definitiva. Y luego, un tema como el de la mentorización, no solamente de profesores que van más a la faga y otros que quedan más atrás, sino también entre alumnos y aprovechar también a esos alumnos que muchos son muy digitalmente competentes que nos pueden ayudar a los docentes que igual los son menos, ¿no? O alumnos que igual los son menos, ¿no? Pero, en cualquier caso, todas las iniciativas, pienso yo, que hagamos a nivel centro educativo, a nivel organización educativa, tienen que estar respaldadas de alguna manera y tienen que estar respaldadas. Las iniciativas horizontales son fantásticas y creo que siempre van a llegar a buen puerto o a mejor puerto porque uno las siente más propias que una iniciativa o una propuesta que te pueda venir de arriba, ¿no? Pero, en algún momento, este tema de la competencia digital, docente, educativa, la que sea, tiene que tener un respaldo por parte de las administraciones para que lo que nos ha podido pasar en esta situación sanitaria no nos vuelva a pasar. Es decir, que si yo tengo un respaldo de la administración que me indica que tengo que tener un rol o un nivel de competencia digital, docente X, el que sea, en algún momento y me lo reconoce, me incentiva para que lo mantenga, para que lo renueve y me ofrece ese camino de desarrollo profesional continuo, luego yo me formaré de otra manera, me desarrollaré autónomamente, dependiendo de mi manera de enfocar la competencia digital, pero siempre para que sea, de alguna manera, en beneficio de los alumnos. Pero si nadie respalda esto, es como que no tiene la importancia que creo que debe tener y en algún momento, vamos a volver a otra pandemia o a otra situación parecida y va a haber otra vez un grupo de personas que por el motivo que sea, o bien porque no pensaban que era importante, o bien porque no se sentían cómodos, o bien porque creían que en su trabajo no lo necesitaban, da igual, va a volver a tener problemas y creo que esto es importante. Luego, hablando de los alumnos que son al final los últimos destinatarios de todas estas preocupaciones y de todas estas reflexiones, sí que creo que ahí los niveles de desempeño, quizás ahí en esos niveles donde se pueden establecer estas diferencias en cuanto a áreas de competencia específicas, de las áreas específicas. Igual pues, por ejemplo, Víctor, que enseñas física y química, pues igual las competencias digitales que puedes llegar a trabajar transversalmente pues no son iguales o no son las mismas o no son necesariamente idénticas a las que puede trabajar pues un profesor de inglés, como era mi caso hace tiempo, o de música, como tú mismo comentabas. Pero pienso que en cualquier caso el alumnado tiene que ir adquiriendo competencia digital a lo largo de su vida académica y esa es nuestra responsabilidad a lo largo de la ESO, infantil, primaria, universidad, bachillerato, en todas las materias, ¿no? Ir haciéndolo de esa manera casi invisible que tú ya apuntabas, ¿no? Porque eso querrá decir que están integradas esas tecnologías. Yo llevo muchos años oyendo hablar de la integración de las tecnologías digitales en educación, de las tecnologías educativas. Pero seguimos hablando de ellas 24 años más tarde. Yo empecé en este mundillo allá pues hace 24 años, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente porque acababa de dar a luz a mi primer hijo y tiene esa edad. Y ya en aquel momento, allá por el 96, se hablaba de que había que integrar las tecnologías digitales en las aulas, de que había que... Pero yo no oía hablar de que hubiera que integrar el bolígrafo, por ejemplo. Y nadie hablaba de ello porque ya estaba integrado. Hasta que no consigamos que esas competencias digitales estén integradas valga la redundancia de una manera invisible en todas las asignaturas, cada uno en su rol, a su nivel, dependiendo obviamente de cómo encajen en el currículum para que no sea un encaje ortopédico, como decía muy bien Víctor antes, no habremos realmente, creo yo, llegado a ese buen puerto. El día que no tengamos que estar en un weinard como este, hablando de competencia digital, será porque ya está, porque ya está hecho de alguna manera. Pero me parece que es importante ese respaldo vertical, de alguna manera, impulsado por equipos directivos en los centros, pero que venga de un poco más arriba. Igual que se reconoce hoy en día un nivel de lengua, y uno tiene que tener cierto nivel de lengua extranjera para poder impartir docencia o para poder ingresar en un cuerpo docente, no veo por qué no se puede hacer lo mismo con la competencia digital. Déjame retomar con esto que decías. Mira, yo sé que antes pensaba de que no ibas hablando, y ahora con lo que has terminado, una duda que tengo, no tengo la solución, pero también te lo planteo, a ver tú cómo lo ves. La diferencia que yo encuentro entre las lenguas y... A ver tú cómo lo ves, a ver si se expresa mi duda. O sea, con el dominio de las lenguas, o sea, hay una posición de jerarquía relativamente clara entre el docente, ¿no? O sea, porque es muy difícil que un docente esté al mismo nivel, a nivel del conocimiento de la lengua. O sea, normalmente, normalmente la lengua, pues una persona adulta, pues tiene un dominio mayor de la lengua, porque tiene una experiencia, etcétera, etcétera. Claro, en lo digital, el hecho de que sea tan amplio, a veces es más híbrido, porque no está siempre claro, tú como docente, pues tienes una capacidad de reflexión y de análisis de la realidad que tus chicos y chicas, a no ser que sean ya adultos, pero digamos, si son de la ESO, que es un poco mi experiencia, ¿no? Que todavía son criaturas que empiezan mucha hormona, pero bueno, que son chicos y chicas. Pero claro, si es verdad que hay veces que, hostia, que te ponen una atención que dices, y ahora, me dejáis un ejemplo, mira, justamente en abril, no, pues estábamos en plena teledocencia, ¿no? Entonces, hacíamos unos vídeos de caídas, estudiábamos la física y las leyes de Newton con unos vídeos de YouTube que yo les tenía que elegir. Entonces, a su vez, yo hacía un videotutorial para explicarle lo que tenían que hacer. Pues mira, tenéis que agarrar un fotograma y hacer con las flechas para identificar las leyes de Newton. Bueno, pues un chico de estos pasotas que no, bueno, que en clase, pues no estaban muy involucrados, no me entregó la tarea, no me la entregó, pero me envió un correo porque se había visto mi vídeo y me decía, Víctor, es que haces una cosa mal, porque para poner pausa tienes que apretar no sé qué y si quieres retroceder 20 segundos, ves aquí y en esta web te puedes cargar el vídeo de YouTube a descargártelo en MP4 y con no sé qué programa haces un recorte. y me decía, hostia, pues el mail es súper bien explicado, él a mí, súper bien. la información que me daba me estaba como diciendo, mira profe, te ayudo, además lo hizo, se notaba que que no iba ni a por, digamos, ni a por nota, ni a por, o sea, le da igual, suspender, pero digo, bueno, como te he visto así que no acabas de saberlo y me explicó, ¿no?, pues cómo hacer una cosa. Claro, pues yo al final del trimestre tenía el asolim, o sea, el logro de la asignatura de física y química no lo tenía su lead, no lo había logrado el satisfactorio porque no había demostrado un conocimiento de física y química, pero en cambio le puse unos, me acuerdo, eran notables, o sea, basado en la rúbrica que teníamos, oye, me digo, oye, mira, este chico, sin hacer la tarea, con lo que me ha explicado, me está demostrando que es competente. Claro, la decisión está, ¿no?, pues también tenemos muchas dudas, porque este espacio para compartir, oye, y en este caso ¿qué haríais?, ¿no?, pues compartir con los demás docentes, ¿no?, plantear, pues compartir dudas que tenemos, ver en qué situaciones, ¿no?, pues tomaríamos una decisión u otra, ¿no?, porque no está como preestablecido, ¿no?, que es lo que, lo digo a diferencia, o sea, que es muy difícil que quizá con otros ámbitos te sorprendan tanto, porque sabes un poco el recorrido que hay, o sea, me sorprendería mucho que en otras competencias, ¿no?, pues, encuentras a chicos y chicas que digan, ostras, con esto no sabía, ¿no?, un tipo de cosas, pero bueno, entonces mi duda es, mi duda es, el hecho, ¿cómo esto influye? No sé tú cómo lo ves, María Félix, porque desde mi propia experiencia, ¿no?, o sea, el hecho de que estés enseñando una cosa que en algunos casos será, sí que será verdad que tú sabrás más que los chicos y chicas, pero en otros es muy híbrido, porque quizá saben algo de algunas cosas, y no lo digo como malo, lo digo justamente como, oye, es una situación muy interesante, ¿no?, de cómo lo gestionas, porque no es lo mismo que yo tengo el conocimiento del contenido y tengo el conocimiento didáctico del contenido y a partir de aquí, digamos, pero muevo situaciones de aprendizaje, sino el contenido está, pues ahí una parte lo tengo yo, una parte lo tienes tú y otro, pues, oye, cuando tengamos el problema nos buscamos un tutorial de YouTube que nos explique cómo resolverlo, ¿no? Claro, claro, Víctor, pero si buscamos un tutorial de YouTube que nos ayude a resolverlo es porque sabemos buscar y eso también es una competencia digital y sabemos filtrar y no nos perdemos en el océano de Google o de lo que sea, eso es porque tenemos esa competencia digital. Y ahí sí que como docentes, claro, claro, para mí es muy importante que, quiero decir, para mí no son tan importantes esos contenidos sino los que sabes hacer con ellos, ¿no? Es lo que, volvemos a lo que comentábamos al principio, ¿no? Igual esa tarea a mí no me motivó como alumna por lo que sea porque vi que mi profesor había cometido ciertos fallos y yo sí tengo la competencia de hacerlo y además se lo comunico con lo cual este chico tiene competencia de programación tiene competencia que también es una competencia digital del área 4 de seguridad volviendo al marco original tiene competencia de comunicación y colaboración porque sabe mandar correos electrónicos y además lo sabe redactar como tiene que ser con lo cual además tiene competencia de expresión escrita y tienes un crack en clase aprovechalo aprovechalo para ese aprendizaje entre iguales, ¿no? Yo cuando me refería un poco a reconocimiento certificación y demás y renovación no me refería quizá tanto a pruebas o a exámenes yo soy bastante anti-examen tengo que reconocerlo por mi propia naturaleza los de inglés igual es que somos un poco caóticos en ese sentido soy bastante anti sobre todo anti-test especialmente de opción múltiple no me parecen nada competenciales me parece que no demuestra nada más que comprensión lectora en muchos casos pero que no demuestra lo que yo sé hacer y soy más diríamos de evidencias de pruebas de datos quiero decir si yo tengo un profe o un alumno una familia si me apuras o un centro educativo al completo que tiene un buen portfolio donde va dejando todas esas evidencias de su competencia digital en matemáticas porque las ha trabajado en el área de matemáticas en física y química porque las ha trabajado ahí en música porque las ha trabajado ahí y me lo va demostrando año tras año o año académico tras año académico yo no necesito examen porque uno tiene que ver el portfolio de aquella persona y ver que realmente para llegar a esos productos esos artefactos ¿no? ha tenido que trabajar en muchas herramientas en muchos entornos colaborando interaccionando y eso ya nos debería servir mirad un poco por ponerlo a modo de anécdota pero que creo que viene relacionado con este tema de las áreas específicas ¿no? también aunque no tenga realmente nada que ver con la educación pero bueno sí el otro día salía una convocatoria oficial a méritos de ciertos puestos no voy a decir cuáles donde entre otras cosas como casi siempre se valoraban las publicaciones y para evidenciar que uno ha publicado algo lo que la convocatoria pide es un certificado del editor donde se diga el título los coautores el ISBN el depósito legal si es digital la URL donde está alojado y además incluso aún siendo digital una copia impresa de la publicación vamos a ver señores o sea eso es bueno no voy a decir inadmisible pero sí si yo ya le estoy dando a usted la URL usted ya ve ahí que esa publicación es mía que tiene un ISBN que está publicada no sé dónde le parece poca evidencia una URL la propia publicación que además se la tengo que acompañar de la publicación escrita pues esto es un poco lo mismo si yo tengo una serie de URL si unos alumnos tienen un portfolio con una serie de productos que han ido generando a lo largo de los años académicos y además me coordino con los del curso siguiente y se lo paso porque es un portfolio digital y público con lo que podría ser público o privado si son menores de edad ya irán evolucionando hacia que lo puedan hacer público y todo el centro todos los profesores de ese centro se coordinan y lo ven que más necesidad además si te ha enseñado todo eso ha programado te ha mandado el correo sabes las competencias que tiene ¿cómo no le vas a poner la nota que le has puesto? ¿qué necesitabas? además la tarea si ya te ha dicho cómo la tienes que plantear tú la próxima vez que la haga eso es fantástico yo creo que los tiros van un poco por ahí los tiros van un poco por ahí no un examen que diga tiene usted un nivel C2 en competencia digital docente porque eso no va a existir usted puede tener un nivel C2 avanzado en seguridad por ejemplo si usted está completado no sé qué pero seguramente que igual no tiene usted un C2 en programación yo soy originalmente de inglés pues seguramente yo podré tener un nivel avanzado en búsqueda de información búsqueda de recursos filtrado incluso de creación de recursos educativos digitales porque encima para lenguas extranjeras tenemos muchísimo entorno digital al que acudir pero seguramente yo no voy a programar código de un programa porque no lo voy a necesitar en mi profesión docente no volvemos otra vez a los roles y el papel de lo que hablábamos de lo que comentábamos al principio entonces ¿qué quiere decir? que no voy a ser C2 en la competencia digital docente pues no seré C2 en creación de recursos digitales pero en programación pues igual soy una dos o igual ni tan siquiera me planteo ver si yo voy a poder alcanzar un nivel a no ser que sea por afición pero sí que creo que esos niveles de competencia digital reconocidos como sean en base a porfolios o en base a lo que sea han de si se hicieran oficiales en algún momento ¿no? y contaran para puntos como decimos los funcionarios ¿no? es que me da puntos si contara para puntos igual que cuenta cada nivel B2 de inglés que usted tiene o cada certificado de no sé qué quizás se pondría más en valor aunque fuera por un motivo egoísta y además pienso que deberían ser renovables igual que los de lenguas extranjeras porque uno puede tener mucho conocimiento de gramática pero como uno deje de practicar y de hablar dentro de un año o dos uno pierde esa competencia en comunicación oral seguro y en competencia digital nos puede pasar un poco lo mismo ¿no? uno deja de manejar no sé qué entorno y pierde la práctica pero como tiene la competencia lo retoma y vuelve a saber manejar de ahí que haya que dejar de hacer cursos de Word que todavía los hay te sorprenderías Víctor los hay y muchos y muchos de gire usted a la derecha y en el menú superior haga lamentablemente todavía los hay y todavía los hay porque lamentablemente todavía son necesarios según qué ámbito pero igual así podemos dejar de hacer cursos de Word y nos podemos dedicar a formarnos en comunicación en entornos digitales en etiqueta en seguridad sobre todo cuando trabajamos con menores identidad digital y muchas otras cosas que podríamos seguir apuntando pues que la verdad es que son súper interesantes vuestras reflexiones me gustaría destacar dos cuestiones que habéis estado planteando esta importancia de la comunidad educativa de que no es un docente solo o sola sino es toda una comunidad que se respalda mutuamente y que también necesita un soporte de la administración y un poco ese liderazgo educativo que tiene que ser también compartido y también en esa necesidad ese porfolio que vamos poder desarrollar y que justamente también habla de esas múltiples influencias que como docente desde el punto de vista docente o de los estudiantes también vamos recibiendo esos diversos inputs se nos bueno aún tenemos un poquito de tiempo a mí me gustaría también conocer vuestras vuestras opiniones sobre estos últimos meses ya casi bueno meses por no decir casi todo un año que llevamos en cuestión bueno con la crisis del COVID ¿cómo creéis que ha impactado en la competencia digital docente? ¿creéis que somos como profesores más competentes digitalmente? ¿no? ¿cuáles son vuestros pensamientos? no sé si quieres que empiezo yo ahora Víctor a mí a mí me da casi tanto miedo como el virus todo esto ¿no? y digo ¿por qué? de repente llegó el 18 de marzo me parece que fue y parecía que nunca se hubiera realizado nada ningún esfuerzo para el desarrollo y la mejora de la competencia digital tampoco es totalmente cierto unas iniciativas con más éxito otras con menos pero se han hecho esfuerzos tanto de carácter público como privado había catálogos de formación en competencia digital amplios variados unos mejores unos peores pero la formación las iniciativas de aprendizaje estaban ahí y se podían haber abrazado antes y de repente todo tenía que ser por videoconferencia me da igual esta que estamos usando hoy que otras marcas comerciales y de repente si un curso online y ya no digo para alumnado de niveles obligatorios anteriores al universitario o universitario sino incluso para los propios formadores profesores si no tenía clases en directo parecía que ya no era e-learning pero vamos a ver llevamos muchos años trabajando en e-learning con muchas iniciativas de aprendizaje online no con clases en directo sincronas todos ellos y han servido para que la gente se haya formado creo que ha sacado a la luz muchas carencias ha habido que hay mucha brecha pero ya no digital sí pero de nivel de competencia ha habido gente que lo ha pasado muy mal también por quizá una falta de coordinación como antes ya Víctor nos iba apuntando otros porque simplemente pues no se habían preocupado antes no pensaban que el aprendizaje online iba a llegar nunca y bueno pues ocurrió pero luego creo que hay otros problemas añadidos y no son solo de competencia digital de los docentes hay aún mucha falta de conectividad en este país aunque parezca extraño aún hay muchas zonas geográficas de este país que no tienen la suficiente conectividad como para poder hacer clases ni síncronas ni asíncronas porque hay mucha gente que no tiene conexión a internet hay muchos alumnos que no tienen dispositivo aún muchas familias en la situación que sea que carecen de dispositivos para poder seguir clases online o para un aprendizaje híbrido o para después ver unas grabaciones o para lo que sea la dotación es insuficiente ha sido insuficiente y esto puede agravar la brecha digital en cuanto a que pueden llegar a ser analfabetos digitalmente hablando hoy en día no tampoco es que quiera yo ser catastrofista pero creo que tenemos que arreglar muchas cosas en ese sentido hay mucho margen de mejora y sobre todo creo que tenemos que intentar no cometer un error que ya se cometió hace unos años y es llenar de nuevo las aulas y los centros educativos de cacharros conectividad sí por supuesto dispositivos aquellos que lo necesiten o que estén en una situación más vulnerable sí pero no volvamos a hacer lo que hicimos en el programa escuela 2.0 por ejemplo que parecía un programa pionero y lo fue porque fue de los primeros en una serie de años pero que no sirvió nada más que para amontonar muchísimos portátiles y dispositivos en los en los almacenes de los institutos y de los centros porque no se formó a los docentes ni se les preguntó ni se hizo una detección de necesidades podemos llegar a caer en el mismo error y eso podría ser volver a caer dos veces en la misma piedra y podría agravar bastantes bastantes situaciones lo que sí creo es que por poner un punto de optimismo y ya pasarle la palabra Víctor es que podemos extraer algo positivo de esta situación sanitaria y es precisamente que mejor o peor de una manera u otra alguna competencia digital los docentes han adquirido y alguna habrá impactado en los centros educativos y en los alumnos se ha puesto en valor esa necesidad de esa competencia digital y que no hay vuelta atrás aunque puede que hayan personas y me consta que las hay que están esperando a volver a aquella antigua normalidad por distinguirla de esta que vivimos ahora que teníamos antes de marzo de 2020 eso no va a ocurrir en competencia digital así que debemos ver al menos creo este aspecto positivo de toda esta pandemia y verlo como una oportunidad para avanzar y para hacerlo coordinadamente hacia esa mejora de la competencia digital en educación que al fin y al cabo esto va a repercutir en nuestros alumnos y si repercute en nuestros alumnos al final va a repercutir en la sociedad porque son nuestros ciudadanos son los que vamos a sacar al mercado laboral dentro de unos años y si sacamos al alfabetos digitalmente no van a tener nada que hacer comparto muchas de las cosas que comentabas yo justamente en el digamos este no vuelta atrás estoy bastante de acuerdo me acordaba mientras hablaba que justamente me acuerdo de la primera tutoría virtual o sea creo que fue el 8 el 11 el 11 además a última hora teníamos clase el segundo y era tutor de segundo de eso ir a chicos y les proyecté en la tutoría a saltar un corto de hora un tuit que acaba de salir que cerraban las escuelas bueno parecía la final de la Champions que luego se arrepintieron que luego más de uno me dijo ay Víctor cómo me arrepiento de aquel día haberme alegrado de que cerraban la escuela eso ya abril o mayo ahora la echo de menos y ahora bueno pues después de unas primeras semanas de que no sabíamos qué tal pues convoco llegan las instrucciones porque recordad que fue justamente semanas antes y era como paramos todo se suspende el curso no esos días que era como qué va a pasar y de golpe pues se dice que vamos a a retomar las clases entonces los reúno todos por Skype porque todas estas plataformas todavía no y me acuerdo justamente que era en la tutoría decidiendo cada uno a partir de su experiencia qué plataforma íbamos a usar eso fue antes de que Google Meet digamos fuera como tan voy a decir nombres pero bueno Zoom Jitsi ¿no? el Discord y entonces era no porque Zoom solo se puede no me acuerdo eran 15 personas o 45 minutos y fue un debate en la clase y oye estos momentos han sido también momentos de aprendizaje o sea claro una semana antes era implanteable hacer un debate y quizá y estoy de acuerdo contigo y en eso sí que es cierto que no hay que olvidar que había 5, 6, 7 chavales que no se conectaban y a eso o sea que la prioridad número uno en políticas digamos digitales tiene que ser garantizar o sea la igualdad es imposible lo sabemos ojalá lo fuera pero el sistema y el digamos las desigualdades económicas superan el ámbito educativo o sea ya no dependen de unas políticas subidas pero bueno que hay que ir a por a por esta brecha pero bueno que sí que es verdad que a pesar de que este grupo no estaban pues tener un conjunto de chicos y chicas discutiendo de qué plataforma y cómo íbamos a hacer las tutorías pues que oye fue un aprendizaje también entonces yo sí que otra cosa que me he apuntado para comentar es que no sé yo sé que recibí o percibí bastante apoyo institucional y sé que mira que esto puede parecer normalmente todo el mundo se queja de que las administraciones entre lo que ofrecía el departamento de educación el ICE de la autónoma de cursos de aprende a utilizar no sé qué oye no está mal yo cada semana durante marzo abril mayo casi cada semana había una oferta de cursos porque justamente o sea que no tampoco tengo la sensación de que el profesorado estuviera desamparado yo no lo viví así es que cada uno hizo lo que pudo pero el rollo este desemparado yo no lo percibí así y sí que es verdad lo que la gente comparte con lo que empezaba María José María Jesús perdón de que no se podía reproducir las lógicas porque a la que entrabas a reproducir la lógica de decir yo hago una clase de una hora y los chicos están tomando apuntes entonces el día del examen y entonces yo me acuerdo en mayo discutíamos en Tortuita y todo si sabía que hacer el examen en casa pero con webcam para que no copiaran entonces los chicos lo que hacían era ponían el móvil una foto suya o sea ponían como el móvil así una foto suya para que se viera ellos y no sé qué y entonces empezaron a ver como una especie de de acuerdo en los meses de abril y mayo como programas que servían para detectar si tus chicos estaban copiando el debate no puede ser ¿cómo hacemos para que no copien desde casa? es que no tiene sentido no tiene sentido discutir porque pues no el debate no es este el debate es ¿qué tipo de tareas le proponemos que puedan hacer en casa para las cuales no tenga sentido copiar o incluso tareas donde no es que tenga sentido colaborar pues entre de aquí a una hora entre tres os ponéis cada uno busca información lo que sea y lo que el reto es cómo elaboras lo que decíamos antes María José cómo seleccionas la información cómo la o sea de dónde la selecciones cómo la filtras cómo navegas cómo la estructuras cómo la compartes cómo la comunicas no tiene ningún sentido hacer el examen yo te explico una cosa a través de una pantalla tú te la apuntas te la memorizas y mañana me la vomitas con la webcam para que no estés copiando entonces ahora el debate que está habiendo ahora en estas navidades en las universidades en la universidad autónoma por ejemplo ha habido campañas de estudiantes diciendo no queremos volver entonces decía no pero es que esto lo hacéis porque lo que no queréis es ir a hacer el examen no tiene mucho sentido reproducir las interacciones si ya tenía un poco sentido las interacciones de este tipo de digamos de un examen escrito de dos horas que entras y sales en el examen claro esto si hay con digamos con el cierre de las escuelas y las universidades tiene que replantearse y yo creo que no sé decir en términos relativos cómo de bien estamos porque me cuesta que seguramente tengo una percepción muy sesgada pero yo creo que sí que se están replanteando muchas cosas no me alegro evidentemente de la crisis educativa no me alegro porque yo creo que el drama lo que decíamos antes de la inigualdad es muy grande este es el drama mayúsculas pero tampoco hay que olvidar que sí que está sirviendo para replantear estoy intentando responder a tu pregunta Carmen ¿cómo ha cambiado? pues yo creo que digamos tenemos un drama muy grande en torno al acceso a lo digital pero bueno también tenemos en cierta manera un reto y una oportunidad para replantear pues algunas cuestiones hay que verlo así perdóname Víctor yo terminaría con este positivismo hay que verlo como una oportunidad al menos eso nos quedará pues sí justamente iba a hacer esa misma aportación hay bueno quedémonos con esa oportunidad con ese despertar que nos ha brindado pues al menos toda esa situación de pandemia me gustaría preguntar a las personas que aún nos acompañan si alguien tiene alguna duda algún comentario alguien que algún mensaje que os gustaría trasladar a Víctor y María Jesús la verdad es que todos los bueno todas vuestras reflexiones dan para una digestión pausada y lenta yo creo que bueno yo iba tomando notas y bueno me iba conectando con con todos esos esos retos que tenemos y que seguiremos teniendo pues eso en acerca de la evaluación cómo podemos promover un buen desarrollo profesional de profesorado justamente desde el área de esa competencia digital cómo integramos también las áreas específicas esa traducción esa concreción ese tercer nivel que Víctor señalaba esa colaboración necesaria entre los diversos agentes educativos y esa comunidad educativa no sé me parece que más bien las aportaciones son de agradecimiento y a mí también me gustaría trasladaros ese gran agradecimiento por habernos acompañado esta tarde con nosotros y bueno invitaros también a que podáis seguir acompañándonos en los siguientes webinars que hagamos por supuesto y bueno las diversas acciones que iremos implementando en el proyecto del observatorio pues si queréis concluimos aquí el webinar y nada muchas gracias a todas las personas que también os habéis conectado a pesar de la hora que es un poquito tarde para España pero también las personas internacionales de Colombia hemos leído antes por aquí y nada seguiremos seguiremos en contacto muchas gracias a todos y a todas muchas gracias al grupo a Tikarma y a Arjet y al observatorio por la invitación y espero María Jesús poder seguir compartiendo espacios y seguro que volveremos a vernos espero quizá algún día presencialmente y si no digitalmente ya los estamos viendo yo también yo también espero seguir compartiendo y que nos vamos a encontrar en el camino que seguro que sí seguro que sí muchas gracias muchísimas gracias hasta pronto adiós 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 Gracias.